Puebla, Filomeno Cruz Gutiérrez, Edil de Huixcolotla, fue detenido junto seis sujetos más luego de que presuntamente está relacionado con el asesinato de tres policías en Huehuetlán el Grande, la madrugada de hoy. También puedes leer, matan en emboscada a tres policías en Puebla. Fuentes policiacas informaron que el grupo de operaciones aéreas y terrestres lo detuvieron cuando viajaba a bordo de una camioneta Ford Raptor, color azul, junto con los demás sujetos. La detención se efectuó en la carretera Acapulco-Wixcolotla y, al hacerle una revisión de su unidad, le encontraron armas de uso exclusivo del ejército. ¿Te puede interesar? Atacan a Edil en Guerrero, matan a mujer y dejan cuatro heridos. Los detenidos fueron puestos a disposición de la Procuraduría General de la República para continuar con las diligencias. Hasta el momento, las autoridades no han dado una versión oficial de los hechos, esta nota incluye información de, reforma en esta nota, Huehuetlán detiene en Edil Puebla vinculado a asesinato tres policías.